Luis Alberto Aguilera ya grabó su primer álbum de estudio y muy pronto será su debut. En medio de todo el escándalo y la batalla legal para anular el testamento de Juan Gabriel, uno de sus hijos que hace poco fue descubierto y reconocido, prepara el lanzamiento de su álbum debut, con el cual busca demostrar que heredó el talento del divo de Juárez y conquistar al público, así lo informó en una transmisión en vivo en sus redes sociales. «Espero que les guste y que nos vaya bien, porque estamos todos juntos en esto y ya pronto, pronto viene la nueva música, va a ser toda en español, estamos cada vez más cerca, hemos estado en el estudio, haciendo grabaciones y ya vienen sorpresas, después de tanto esperar ya finalmente cada vez se acerca más el día», anunció Luis Alberto Aguilera en su cuenta de Facebook. Aunque realmente no reveló ningún detalle importante como la fecha de su lanzamiento, también reconoció que está completamente agradecido con sus nuevos fans. «Con que siempre los tenga a ustedes, para mí es muy bonito su cariño y con ustedes a mi lado estaré muy bien». Habrá que esperar para escucharlo cantar en español, pues su primer su primer videoclip fue con una canción en inglés, para promocionar una marca de refrescos, cosa que no permitió ver su verdadero talento. No cabe duda que Luis Alberto Aguilera es idéntico a Juan Gabriel, pero ya escucharemos si canta igual de bien. No te olvides darle me gusta, comenta, comparte, suscríbete para participar del sorteo y ganar premios, sígueme en mis redes sociales y únete a nuestro grupo de WhatsApp una zona a tu estilo. Si deseas que te mandemos un saludo en las siguientes noticias comparte los vídeos y los cinco primeros saldrán en el próximo vídeo.